Soy un alma abandonada a la suerte de mi cuerpo Tan inerte por dentro encadenado como un preso Soy tan frágil y volad que me ves desaparecer Plumas en el tiento que no volverás a ver Soy tan tenue y distante, no me escucharás hablar Porque grito lo que siento desde mi ciudad natal Soy la lágrima que ves caer Desde un terraplén y sin poder recoger Me verás caer Soy la piel de gallina que te acompañará siempre Cada momento de tensión cuando te sientas más fuerte Soy lo que viste que no volverás a ver Una exhalación de luz cuando veas el amanecer Soy aquel preso que te pedirá ayuda Cada anciana sentada con experiencia como arruga Soy un alma desnuda abandonada por placer Soy tu voz interna en la que tienes que creer Soy la presión en tu pecho que no te deja expresar Muerto en mi vida, vi mis sueños tras nochar Soy el piano que acompaña cada canción semillena El muro impenetrable que no contará sus penas Soy el cascarón vacío que ha querido ver la luz Asomándome al vacío en frente de un laú Soy un animal domable con la fuerza del diostor Con miles de miedos que no me los creo ni yo Soy cada resofrido de un trabajador cansado La voz de los sin voz y si algo he destacado Soy esa esperanza por la que tú eres feliz Destacando por lo tuyo sin tener ningún desliz Soy cada pensamiento cuando te encuentras más solo Intentando escapar sin mojarte en el lodo Soy tan solo una voz entre las tantas de la noche Canto para mí gritando pensamiento a voces ¡Sí! ¡Sí! ¡2012! ¡Escuérdalo! Eres y serás lo que quieras ser Por y para siempre Tú eres la razón de tu vida No lo dejes nunca Arriba siempre Yo ya sé quién soy Y tú quién eres ¿Lo sabes? ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!